Bienvenidos una vez más a tu canal favorito Faranduleros Boy Mira, dándole seguimiento a lo que es el caso César Emilio Perarta, el abusador En esta ocasión Carlos Rubio, mi gente Lanza un video botando fuego, defendiendo su posición Ya que al parecer en República Dominicana Los medios de comunicación se han querido robar los créditos De Carlos Rubio Ustedes saben que si ustedes empezaron a escuchar declaraciones En contra de César Emilio Perarta En primer lugar, ustedes la escucharon de parte de Carlos Rubio Tiene su razón y todo su derecho en salir en defensa Pues Carlos Rubio estalla en contra de algunos medios Aquí en República Dominicana Que se quieren acreditar y se quieren poner la capa de Superman En que ellos fueron lo que denunciaron Por decirlo así, a César Emilio Perarta, el abusador Pero antes de escuchar lo que dice Carlos Rubio Te invito a que me sigas en Instagram Como Faranduleros Boy Y te suscribas a este canal de YouTube Activa la campanita para que estés pendiente A esta y más noticias Sin más preámbulo, vamos a dejarlo Con todo lo que dice Carlos Rubio Y ustedes aquí debajo en los comentarios Sacan sus propias opiniones Los estaremos leyendo Y será hasta la próxima Bueno señores, yo acabo de llegar de viaje Tuvo unos temas Yo no iba a hacer video hoy Apagón o ando de que el cajado Pero lo que pasa es lo siguiente La entrevista de Ángel Martínez con Jaime Belli Me puso efervescente la sangre Primero por decir que el de enero está publicando cosas de César el abusador Y el que empezó a sacar cosas de César el abusador soy yo El que maneja información soy yo Y sobre todo Cuando él hace su video diciendo que van a matar Carlos Rubio Él dice Carlos Rubio inteligente porque seré esa cosa ¿Por qué y cómo él sabe eso? ¿Y por qué él no sabía nada de César el abusador? Sencillo Rafael Guerrero, una persona vinculada a los militares Hace mucho, maneja su información Es de que aquello es un amigo Entonces Rafael Cuando yo empiezo el combate con César el abusador Sacan porque pasa un tema con Tomás Castro Y esto que César el abusador Le había dado un tiro a una gente Que un dinero Que esto y que aquello 30 mil dólares habían y van Se pone amenazante con Tomás Castro Ellos ven que yo le estoy dando a César Y entonces ellos le hacen un video Después que hacen este video A Rafael le llega la información De que a mí me quieren explote Que me están haciendo una trampa El video que yo siempre he explicado De que un oficial de inteligencia Me dijo a mí que todo esto Era una trampa para roderme Junto con el ministro de defensa Que fue quien me mandó a darle A César Emilio Peralta Quien yo consideré mi amigo Pero creo que fuera bueno Que el pueblo supiera Que yo tuve mucha lealtad Porque yo creía en él como persona Pero me di cuenta Y lo empecé a investigar a él Que también tiene ufa Yo no investigo a los amigos Pero en el caso de él Vehículos Land Rover De todas esas cosas Pero que eran de que de otros funcionarios Pero que se lo ponían a nombre de él Hay una cosa interesante Que vamos a sacar del ministro más adelante De pronto Muy pronto Entonces bajo toda esta premisa Que es muy delicada Entonces viene Rafael Y me contate Me dice viejo Mira a ti te están haciendo Una trampa Y ya me lo habían dicho Pero muchísimas gracias Porque no tenía por qué decirme Lo que lo agradezco muchísimo Dice Ángel Basta con un video Diciendo que a ti te quieren matar Para que también Para ayudarte un poco ahí Y yo por perfecto No hay problema Y yo agarro y sigo mi lucha Pero no es verdad En ningún momento Que el primero fue Y no es verdad Que Ángel Martínez Tiene contacto con las autoridades americanas Porque eso es cotorra de borracho Porque lo primero que le dicen a usted Cuando usted trabaja Con las autoridades de fuera Lo primero que le dicen a usted Y yo no nos conocemos Y la institución de nosotros No sabe que usted existe ¿Entiende? Y usted dice Que usted está trabajando con ellos Y no va No va ¿Entiende? Especialmente diciéndolo así Porque si uno dice Bueno yo tengo amigos Pero no tiene amigos En todas partes Yo tengo amigos por ejemplo Pero yo no estoy diciendo No porque yo voy Y yo escucho conversaciones De que se yo que O sea Nadie Nadie Pues no te reciben No te vuelven a recibir Porque un gobierno Que sabe todo lo que pasa En un país de 330 y pico millones de habitantes Yo no creo que se le haga muy difícil A la República Dominicana Así que Vamos a bajarle 10 puntos a eso Entonces no hay problema El tipo dice Todo lo que él quiere decir Que no Que fue el que empezó Que él es el zar anticorrupción Que lo quieren matar Viene RD Y dije que lo quieren matar ¿Quién lo quiere matar? Es verdad que yo dije una vez Que sí Que estaban molestos los capos con él Cuando los capos me dieron cuenta Que la información venía De otra persona y de mí Lo que los capos dijeron fue Deja de hablar con él ¿Entiende? Y está en mi denuncia Lo pueden buscar Yo dije Él tiene otras fuentes Porque tiene otras fuentes Rafael Pero Rafael no No se mete en eso Porque Rafael no es de ese interés Ese tema Pero Lo ayudó Pero lo ayudó Porque era el momento ¿Entiende? Porque habían amigos envueltos Amenazados Pero entonces yo Carlos Rubio Agarro y armo Todas mis centros de inteligencia Donde lo cual yo tengo Todo mi nombramiento J.O. Miniterio de defensa Yo tengo todo mi nombramiento Mejor Lo mío no es Que yo digo Que yo soy oficial de inteligencia No, no, no Los míos son Los míos son confirmados Los míos sí son firmados En conversaciones Son selladas ¿Entiendes? Yo estoy Yo utilizo todos esos recursos Para apoyar En la lucha Contra César Emilio Peralta Que me quiere de cocotá Porque yo no me meto con cabo Pero entiende Si tú aprietas tanto Un hormiga Tu alma Ese lío Claro César no lo buscó El pleito Conmigo Eso es una realidad Lo buscó Y lo encontró Yo Lo busqué Y lo encontré yo Por el ministro de fe Entonces Ángel Martínez Se para donde Jaime Bailey Y dice Que cuando En otro video Primero atacan a Danilo ¿Quién es Jaime Bailey? Jaime Bailey Arrastró por el suelo Amelia Vega Por eso no lo soporto Nunca lo había dicho Porque no me importa No lo soporto Por haber hecho eso Y porque ella cree en Dios Me molesta Tengo una misma adversión Personal contra él Por eso Por eso nunca dije Que hable con Jaime Bailey No Y número dos Entonces Él habla de Danilo De Leonel Está bien Habla de Leonel Acá Lo tírenlo por el suelo Usted sabe la corrupción Que yo sometí Pero la corrupción De Debrecht Empezó con Leonel Y lo que están sometidos Ahí la sometí yo a la prueba Y están lo escrito Sellado ahí Lo que pasa es que la procuradora Desaparece ¿Entiendes? Que la procuradora Cuando digo la procuradora No es diciéndole homosexual Al procurador Es la procuradora Que era fiscal del distrito Ahora que fue la que me recibió La denuncia Que una Que una Que una 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 Asistente De Jean Alain Rosalba Ramos Porque a papi No le pueden venir con contorra Porque yo soy yo Si yo se conozco el negocio Entonces Cuando pasa todo esto Ángel Martínez Dice Mato de la Cruz Dnc de Enero del 2019 Iba a someter A César Abuzador Por segunda vez Y cuando lo iba a trancar Lo partieron Informante dicen Que se gastó César Emilio Peralta A final del 2018 10 millones de dólares Para que lo protegiera Y cuando Mato de la Cruz Viene a principio de enero A meterlo preso Lo sacan Y con Alejandro Cruz Que me dice César el abusador Que le debe 100 mil dólares Que es su amigo Y quien traía a los artistas Era César el abusador Otra vez de Jaquemate Con Nato Con todito Y donde estaba Hace un año y pico Con Ozuna El hijo de Alejandro Cruz En una fiesta De César el abusador Yo no sé si son amigos O no Pero que la coincidencia No sé No me dan Entiende No me dan No me da porque un capo Lo va a admitir No me da porque el otro Va ahí Y no me dan Porque Feria Buquer Que vivía metido Donde Alejandro Cruz El director de la DNC De como un asistente Ahí Como un carga caja Y de repente Termina como director De la DNC Porque sale un escándalo Interno De inteligencia De que Alejandro Cruz Tiene vínculo Con César el abusador Y autoridades americanas Están investigando eso Ah Que bien Está entendiendo La película Ahora Entonces el Germán Tiene bien Digo que está hablando Desde enero Desde cuando usted está hablando No sea fabulador El que empezó a hablar De Alejandro Cruz Fui yo Usted no lo recibe En la autoridad americana Porque no es verdad Que con todos los disparatos Que usted habla Lo van a recibir ¿Entiende? Entonces usted está manipulando A la población Usted se sienta con Jaime Bailey Que dice que recibe La información de Danilo Medina Directamente Y que por eso Él decía que Danilo No era malo Que era menos malo Que Leonel Claro Si justamente Tu inteligencia En la República Dominicana No tienen un norte patriótico No tienen un norte de visión De lo que es la nación dominicana Si se mutan Cada vez que llega Otro candidato Para empezar ese negocio Para vender el país Y para buscarse Y para dejarme De haitiano Y para hacer de todo Porque no son patriotas La mayoría Hay unos cuantos que sí Pero la mayoría Los que son no vendidos Y por eso es que yo No le tengo lealtad A ninguno de ellos Solamente acierto Que me han ayudado Y que son amigos Que son patriotas Pero lamentablemente Están ahogados Ahogados En la malicia Y la perniciosidad De esos deseos Más lindos De hacerse de dinero Y de utilizar el Estado Como herramienta La inteligencia Como herramienta política Para poner la gente Que le va a dar dinero A ustedes Esa es la realidad dominicana Y por eso que yo estoy mirado Y estoy Y seguiré mirado Porque el país vale más Que su maldito interés Que usted esté pagando Chapeadora por ahí ¿Eh? Usted siendo un militar Que no tiene un kiki Y si no se mete en droga Se mete hasta en chisme De político ahí Va a estar extorsionando Y sacando dinero Esa es la realidad De República Dominicana Esa es la realidad De ese gracioso De Ángel Martínez Que con carita de abuelo Me quiso a mi coge de pendejo Y viene ahora A decir que lo ha hecho Y no ha hecho Usted no le ha dado informe A nadie O es mentiroso Si usted no lo recibe O usted no lo puede recibir Con todos los disparates Que usted habla ¿Entiende? Entonces Hagan lo que ustedes quieran Yo no tengo problema Pero yo si le digo una cosa Ángel Martínez fue a Redey Y dijo Que él estaba hablando Con el director de la DNCD Que sí que estaban siendo amiguitos Para que si le decían cualquier cosa Y que por eso yo lo llamé Pero no me cogió el teléfono Y estaba hablando Con el director de la DNCD Que dejó sacarlo boricua Cuando pasó el lío Con Vladimir Natalia Y todito en el revés Ajá Pasamos al siguiente evento Y también viene Y tiene que ver Con César Emilio Peralta El director de la DNCD Le avisaron una semana Y agarraron dos coronas Le echaron la cuava a ellos Y el director de la DNCD Que sabía que se iba a someter a César ¿Por qué recibe personas En su salón Que se sabe que están vinculadas Al narcotráfico? Esa es la justicia Esa es la parada Y a él se caen el martínez Y ya me dicen Que se están haciendo amiguitos Y salí ahí hablando Con el amiguito de Danilo Que le pasen inteligencia Pa' que hable Que es Jaime Bailey Usted está entendiendo Que lo que está pasando Si no lo está entendiendo Usted se quedó atrás Y si usted se queda atrás No va a luchar por su país Si no lucha por su país El único que se bajó de él Es usted Porque en dos años Te va a estar pidiendo comida Como Venezuela La diferencia es que Cuando ellos tengan un líder Se van a levantar Porque ellos tienen petróleo Y tienen de todo A ti te quieren vender La mina del noroeste Y la explotación De los pozos de petróleo Antes ni siquiera De que haya petróleo Esa es la realidad de tu país Si tú quieres Tú me apoyas En Patreon En GoFundi Si tú quieres Porque has hecho de la vida Hacerte el pendejo Para creer en tus emociones Y yo nunca he visto nadie Que no se haga rico Ni luche por un país Si no es trabajando duro En vez de estar soñando Y esperando Que todo le caiga en la mano Y que tus emociones Son los primeros Tus emociones no son los primeros Es el país El futuro De tu familia De tu gente Es trabajar con valores Y esforzarte La Biblia dice Yo te mando a que te esfuerces Y sea valiente No que sea tigre Payaso Y trate de evitar Las responsabilidades O que tú te vivas Preocupando por tus emociones Uy que difícil esto No a mí me cae mejor fulano Porque habla como a mí me gusta Y a mí que me importa Como a usted le guste La verdad es la verdad Y el país es lo primero No sus emociones Porque nosotros no somos Una nación de Disneylandia Nosotros somos un país De guerreros De Duarte, Sánchez y Mella Gobierno limpio